Que no cunda el cúnico. El que no panta el cúnico. Que no panta el cúnico. Ah, ahí lo pongo. Que no panta el cúnico. La, la, la… Únicos. La, 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 la… Únicos. La, 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 la… ¡Pues de puta! Hola, Ima. ¿Qué no se somos? La, la… ¿Por qué hay dos banderas de Irlanda o de…? ¡Eh, bandera que se va! Señor, 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 bandera de… La, 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 la… ¡Eres de Irlanda, marico! ¡Mete, Uppak! ¡Mesa! ¡La perra, ya, hombre! Soy… El cazador de… El cazador de… …alienígenas… Alias el revolvero… Toma ahí. ¿Qué cojones? Toma, toma. ¡Gooooool! ¡Gooooool! El cazador de… … … Y … … ¡Es una botella! ¡Es una botella de mierda que había aquí otra vez! ¡Sí, sí, sí, sí!오� No sé. Cierra las puertas. What is wrong with you? Hola, tío Hola, esto Pero me la ha hecho que flipas, eh Entera, eh La, 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 la Es algo de esto No tenía ya, no tenía ya La, 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 la Toma Toma Mira, que huye ¿Dónde está? Mentirita No, escopeta Detrás tuya Milla No, perro ¿Y los tiros qué? ¿Qué tiros? Tío, me has disparado con la escopeta, hijo de puta Porque me he quedado sin balas Pero qué guarro Cuando te quedas sin balas vale la escopeta ¡Perro! ¡Ra! Hostia, aquí queda otro Ra, 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 ra Tú sabes lo que rima Con ra, 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 ra Va basura Ra, 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 ra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Joder, tía puta! ¡Estaba todo el día ahí, eh! ¡Vamos, tío! Domingo, quiero que estés conmigo Y lo que ahora voy me suena chanel No importa, mi amada Si es, hay que ser Una mamada Torero No importa lo que te venga Ya pa' que sepas que te brillo como un buen torero ¡Hola! ¡Juego el SIDA! ¡La, la, 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 la! ¡Ya salimos a mataros! Y hay que ser SIDERO Sé lo que son ¿Qué es lo que son? Son bolos, eh No, son bolos, no Son bolas ¿Cómo se llama eso? Uno es una pelota Sí Pero no ¡No! ¡No! Vale, vale, ya está Una pelota Desmalandeaba Eh ¡Oh, ay, voy a jugar Watch me! Hey, watch me! ¡Qué bebe! Como veía que no lo sabía Puedo llamar a la lara ¡Ey! ¡Ey, watch me! Una hermana Me la tocaba Jugando al Minecraft con su hermana ¡Esta aquí dentro, está aquí dentro! ¡Está aquí dentro, está aquí dentro! Sí, sí Ahí, ahí, ahí dentro estamos La, 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 la Soy inmortal Dale, chopal Dale, chopal ¡Pol, dale! ¿Has hecho pal? Sí Chopal Hay chopal, tío Alguien podría encontrarme La, 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 la Aquí no hay ni town ni town gameplay, eh No escucho town, eh Tomá, estoy haciendo town T-Town Dante Town Dante Town Dante Town Oh, eh, t-town Estoy haciendo los Dante Towns, tíos Dante Town Mira Dante Está en el bater, está en el bater Dante Town La, 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 la Como pa, como pa Como pa oír un town, eh Vale La, 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 la En la vida En la vida, tío La, 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 la Mano, tío La, 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 la Si no hay town Venga, tíos Que no oigo nada O sea, da igual Eso es town que hagáis Que no oigo nada Tripalovsky Es imposible Eso es un papel higiénico Es un papel higiénico Tripalovsky Tripalovsky Ah, me he hueado No Papel higiénico La, 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 la Pero qué cojones Mira No te llegas a mover En toda la partida Todo el rastro el perchero Es ese Me he bugeao, me he bugeao No Venga, me he bugeao Están por aquí Están por aquí Mira, mira, mira Siempre me he bugeao ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, Dante La has liao, tío Con la puke Cambias rápido La has liao enterita, eh La, 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 la La, la, la Yo creo que ahí Si te quedas ahí No te ves Venga, vamos a buscar A estas perras Who needed money? Who needed money? ¿Por qué hay tantas sillas aquí, tío? He venido a los de Ikea He roto el pez y heming, tío Pero ¿sabes lo que te digo? Sí Vale Están aquí dentro Están aquí dentro Corre, sal Están aquí dentro No, no, no Sálvate, sálvate ¿Qué te iba a decir yo? Esa de tortura ¿Hay dos aquí o qué? ¿Cómo va eso, eh? Porque esta No he estado normalmente, tío Tío Pues también hay una cosa Que no he estado normalmente ¿No? Y esta es la bandera, tío Es la maravillante, eh Falta alguien más Falta alguien más aquí Falta tu, que está callao Lo cual me hace pensar Que está aquí también Sí, sí Está ahí, sí De todos sus compañeros Es el único que sigue en pie Es un bolo Es un bolo Un, un... ¿Dónde está? Se fue, se fue Se acaba de ir... Es una pelota Es una pelota Mira, mira, mira A ver ¿Puedo o no puedo? A ver, lo diré Sí, 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 mira, mira Mira Esa no era Con esta Ya no me encuentran en la vida Pero bueno La estoy liando mucho La estoy liando demasiado ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero bueno ¿Qué hace? ¿Qué coño? ¡No! ¡No! Pero por favor Pero por favor ¡Córumpe tu papa! ¡Tripaloski! ¡Tripaloski! ¡Ostras! Lo había lanchado, tío Poma en la boca No escucho No escucho No escucho No escucho Es que no hacen Towns, tío No escucho ¿Danti? ¿Danti? ¿Danti no escucho Towns, eh? ¿Danti? Calla, calla ¿Danti no escucho Towns? A ver No se necesitan Hay gente Hay gente Da igual Da igual que haya gente Nosotros no hacemos Towns No hay gente ¿Danti no escucho? Está por aquí Está aquí metido Está aquí metido Está aquí metido Trepaloski Trepa, trepaloski Ni no me ¿Por eso? Paul No, no ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo el Paul? ¿Qué estás haciendo el Paul? Está mirando detrás Está mirando detrás La caja, tío No, estaba mirando aquí ¿Qué? ¿Qué es que te veo? No me quedas Tontas Tío Joder puta Era un globo, tío Hostia puta Es que la hueá va a mierda Y no le hicieron nada Era Hostia puta Qué huevos Sí Oh Uh Uh Alyscott Estabas, estabas ahí a caliente Ay ¿Cómo salgo de aquí? Oh Hola Hola No 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 Daddy Trame algo Corre ¿Dónde estás? Corre Aquí No puedo traerte nada. Tengo mi problema yo. Toma. ¿Puedes? ¡No! ¡Mierda! Qué mierda acabo de hacer. ¿Estás ahí? ¿Sigues en mierdao? ¡Eh! ¡Hostia! Cuidao, cuidao. Vaya liada, vaya liada. Sí, sí, sí. ¡No! Lo siento, tío. Lo he intentado traerte, pero no he podido, cabrón. ¿Qué? 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 Si quieres, Dante, me ayuda a mí, ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Ah, ya te he visto, voy para allá, voy para allá. Ya he trabado. Espera, te traigo esto, te traigo esto, a ver si esto te… Pero que están haciendo trapicheos entre ellos. Está huigadísimo el cabrón de Ascot. ¿Eh? ¿Lo he oído? Vale, vale, vale. ¿Quién me ha dado oído? Ni un taon, eh. Que no puedo hacer taon. ¡Eh! ¡Lo he oído, lo he oído, lo he oído! ¿Qué cojones? ¡Pero se está bogeado la puerta! ¡Qué puerta! Pero, pero… Están todos sentando y saliendo de la misma habitación, eh. Easy, bro. Easy, bro. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Easy, bro. Easy, easy. Jóvatelo con calma, eh. Jóvatelo con calma, no rompen los armarios. Sí, sí, no sé, yo estoy aquí muy tranquilo, eh. Tengo muy poca vida, eh. Jason. Está por aquí. Hay una polla. ¿Habéis visto que hay una polla en la pizarra? Hay un pollo loco. ¿Qué se lo oye? ¡Lal, la, la, la! ¡Lal, la, la, la! ¡Lal, la, 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 la! ¡Pero, mira, por favor, mira la polla que hay. ¡Mira la polla! Espérate un momento. ¡Lal, la, 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 la!